Vino, tierra, trabajo, bodega, yo creo que todo es una simbiosis, sin todo no seríamos nada. Jerez es muy importante la bodega, es muy importante las viñas, es muy importante el suelo y yo creo que ese es el éxito de Jerez, cuando se habla de todo. Nosotros somos una bodega de malletos, somos pequeños viticultores, de toda la vida hemos sido viticultores, empezamos a elaborar mostos y vendiéndose a otras bodegas y empezamos con una pequeña solera que hemos ido aumentando a base de tiempo y ahora estamos en un momento que estamos empezando a comercializar nuestros vinos. Lo único que pretendemos nosotros con nuestros vinos es tener una identidad propia, unas características singulares que sean reflejo de nuestro trabajo en la viña y de nuestro suelo. La ubicación de nuestras viñas da una peculiaridad muy diferente en cada finca, que eso es lo que queremos que se transmita a través de nuestro sistema de crianza, esa intensidad, esa pide del terreno, esa levadura, eso va marcando lo que es la intensidad del vino y las características, las peculiaridades propias de nuestra bodega. La viña de la calle Bola, lo que tiene son 28 hectáreas de viñedo, tenemos 16 hectáreas aquí en este, en lo que es la calle Bola Unillo, aquí en San Lucas, tenemos 8 hectáreas y media en el pago de Añina, que es un pago de un poco más al interior, está entre San Lucas y Jerez, y tenemos 4 hectáreas y media en lo que es el pago ...manzanudo ya, es el pago más al interior... ...cada pago, en función de su ubicación... ...tiene un microclima diferente uno a otro... ...y eso es lo que marca la diferenciación... ...entre cada tipo de vino que produce cada pago. Bueno, nuestras manzanillas, nosotros tenemos... ...una, dos gamas de manzanillas... ...la gama Callejuela, que está compuesta... ...con la manzanilla fina y la manzanilla madura... ...y ya por último entra en lo que sería la manzanilla pasada... ...nuestro blanquito, con lo que es la... ...la crianza oxidativa con la biológica... ...ya es un vino ya con diez años... ...la levadura tiene pocos nutrientes... ...y apenas llega a cubrir lo que es la superficie del vino... ...es un vino que es estacional, como digo yo... ...que cuando las condiciones climáticas no son las idóneas... ...el velo de flor sufre mucho... ...e incluso llega... ...hay un momento que desaparece... ...y este vino pues se va marcando... ...ya han notado... ...tiene unas notas de... ...de oxidación, ya se asemeja... ...al inicio de lo que es un amontillado... ...es muy, muy, muy elegante... ...y hoy tiene un poco... ...estumo potente y muy largo... ...es casi eterno... ...vino que se queda en la boca... ...una sensación muy, muy, muy amable... ...de ese amargo característico de... ...de los vinos de aquí de Salud... ...y ya está completamente muy, muy... Gracias por ver el video.